Buenas tardes Buenas tardes mis amores, ¿cómo están? Estoy a mitad de terminar de limpiar mi casa y también a mitad de terminar de grabar. Este ya casi termino me falta trapear nada más me falta trapear, ay que oscuro y me falta un video nada más para poder tener todos los videos completos para cuando me vaya a a Cancún, así que me lo voy a echar ahorita rápido, después voy a dar de comer, llevar a abrir a la gimnasia, empezar a editar los videos porque ayer edité dos me faltan dos, así que ya voy aventajando y espero poder terminar todo el día de hoy para ya mañana nada más dedicarme a lo que es empacar mis cosas para el jueves y pues sí ahorita les voy a grabar un video de productos recibidos de maquillaje, productos recibidos, así que espero que les guste y el día de hoy está haciendo calor está haciendo algo de calor este ay Dios déjenme siento tantito rápido aquí en lo que les platico este voy a hacerles el haul video de Urban Decay ah que más eh Too Faced y también de The Balm de unos labiales que me mandaron de The Balm así que bueno les voy a mostrar eso que otra cosa que otra cosa les puedo contar mis amores este ya terminé de grabar los videos que me faltaban gracias a Dios ahora solamente me falta editar dos en la noche y listo quedo lista para antes de irme al viaje Ori está jugando para acá con las perritas hi beautiful ay Dios ay Dios qué estás haciendo y tú qué y tú qué pechocha pechocha hoy está jugando ven eso que está ahí eso quiere decir que no he podido trapear ya terminé todo pero no he podido trapear porque estaba entre que grababa llevaba a Aria a la gimnasia regresé terminé de grabar y bueno ahorita ya nada más voy a ponerme a trapear es súper tarde pero no importa a mí me gusta terminar mi quehacer cuando lo comienzo y déjenles muestra aquí están las comidas de Rubén llegó Rubén a la casa y fue por Aria a la escuela este esta semana lo pusieron a tomar dos galones de agua destilada con un tipo de té que se supone que no entiendo yo muy bien esas cosas de fitness ni nada de eso pero se supone que que lo va a hacer como que perder peso más rápido no sé algo así no estoy muy segura pero bueno el día de hoy está haciendo súper calor ven ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasó? déjales enseña acá afuera está haciendo mucho calor ¿qué? oh shopkin sí es un shopkin está haciendo bastante bastante calor ay estas niñas hicieron popó afuera bueno tengo que lavar estas toallas que dejaron aquí afuera también luego por eso no las encuentro las toallas pero está como a 80 o no o más sí me tengo que barrer la popó de la guagua ay esta nieve se quedó aquí el otro día mami a ver ay la voy a tirar a la basura se me olvidó tirar esta nieve el otro día ya está toda echada a perder bueno mis amores me voy a poner a barrer no perdón a trapear y las veo los veo a todos más tarde besitos hola mis amores cómo están vean estamos aquí en YouNow con estas Barbies y Ken que me dicen que quieren salir en el vlog ahí están ustedes vean vean tenemos con el selfie stick y el teléfono ahí baby's too loud no quiero copyright en el vlog no copyright este aquí está toda la familia falta Ori aquí está Ori Ori está la mía I know Ori está dormida pero aquí estamos y aquí están ustedes en el vlog 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 weee chicas recuerden YouNow casi todos los días hacemos YouNow así que bueno casi casi todos los días ahí están besitos I can not see nothing hola my loves cómo están estoy aquí afuera en el patio de mi casa este ari está en la alberca estábamos haciendo un YouNow y este si le subió una foto en Instagram y obviamente las preguntas no pueden faltar cuando se ve algo extraño cuando algo se ve diferente la gente empieza a comentar y bueno les platico ya saben que yo no tengo pelos en la boca o en la lengua o como se le llame a mí me vale cacahuate lo que la gente piense este les comento me preguntan que si me hice los labios y la respuesta es sí sí me los hice ahora no confundan cirugías con rellenos o refills o feels que se le llaman o como se le llame no es una cirugía o sea no es algo permanente y yo les había comentado hace un tiempo atrás que me daba curiosidad y me daban ganas de ver de hacerlo simplemente una curiosidad ya que por ejemplo yo siempre me veía en mis fotos cuando me tomo las fotos siempre así así como que siempre siempre entonces era como una curiosidad mía ¿no? ayer que fui a hacerme lo de remover el vello de las axilas hablando con la chava de ahí pregunté que otros servicios tenían y tenían servicios como de para como de para la piel este botox y tal muchas otras cosas ¿no? y uno de ellos era las inyecciones en los labios y me entero mucho la curiosidad la chava que trabaja ahí sus labios se veían muy bonitos y le pregunté entonces me quedé pensando me quedé pensando y dije ok lo voy a tratar voy a tratar una vez voy a ver que voy a ver si me gusta no me gusta si me siento cómoda si no me siento cómoda porque si no lo trato nunca voy a saber y lo que me gusta de esto es que no es algo permanente y aparte de que si no te gusta lo puedes como que revertir ¿me explico? por ejemplo si no me hubiera gustado hubiera podido ponerme una inyección en ese momento y disolver el el producto ¿no? ahora esto no es botox mucha gente está dice que es botox y la gente mal informada no es botox mis amores ok es un es un ¿cómo se dice? es algo que se llama Juvederm y esto es algo que naturalmente el cuerpo ya ¿cómo se dice? que el cuerpo ¿cómo se dice esa palabra? ay no la puedo la tengo en la punta de la boca y no la puedo decir que el cuerpo como que genera o hace ¿no? es algo natural o sea que no afecta al cuerpo ni te pasa nada es completamente natural y completamente seguro dura el el efecto seis meses seis a de seis a nueve meses y lo puedes revertir si no te gusta así que dije bueno pues ¿por qué no? yo sé que los comentarios se van a hacer van a hacer presencia aquí de que ay que te ves fea que no me gusta que me gustabas antes más que que pareces trasvesti que esto que lo otro no importa chicas o sea la cosa aquí es que uno sea que uno haga las cosas porque uno quiere no porque alguien más quiere me explico o sea a mí no me molesta me siento bonito cuando alguien dice ay te ves bien y todo pues o sea gracias que gracias porque los comentarios y el apoyo cuando uno tiene cambios ¿no? o uno hace algo ¿no? y a las personas que no les guste también respeto su opinión respeto que no les guste que sientan que me veo extraña que me veo fea que me veo rara yo lo respeto pero les tengo que decir que no me interesa o sea no me molesta que me digan que no les gusta lo hago por mí lo hago porque es algo que yo quería intentar y si se los digo fue porque ya poste la foto en el Instagram y los comentarios vuelan y no falta las personas que ofendan no falta las personas que quieran hacerse notar con malos comentarios y todo eso yo no voy a dejar de hacer cosas que a mí me gusten hacer o que yo quiera hacer por otras personas me explico así como ustedes no van a dejar de hacer cosas que los hagan felices porque otras personas no quieran o no les parezca me explico venimos a esta vida a ser feliz y si tengo una o mil cirugías o si no tengo ninguna o si me hice 20 40 50 60 las que me haga o las que me haya hecho soy yo no les afecta a ustedes en lo absoluto no les afecta a ustedes en nada entonces ahí está eso no les vloguee el proceso ayer porque como no fui no fui mentalizada que iba a hacer eso entonces como que hasta yo misma me agarré como que de sorpresa y yo me considero una de esas personas que si de pronto dice algo lo voy a hacer lo tengo que hacer en ese momento por ejemplo si es algo que ya he pensado por mucho tiempo y hay un momento en el que como que me llega ese momento de que lo voy a hacer lo tengo que hacer en ese momento porque si no después pasa más tiempo y no lo hago y así y eso fue lo que me pasó ayer como que ayer no iba a eso y estando ahí como que me entró mucho la curiosidad y dije pues por qué no dije por qué no hay que voy a tratarlo y a Rubén le gustó what do you think babe? what do you think? oh I love them they can hear you I said I love them they're nice came out good si Rubén dice que le gustan que se salieron bien y bueno les cuento un poquito del proceso para las que les interese y para las que no bueno pues les voy a contar a las que les interesa bueno les cuento son unas es una inyección tú compras jeringas yo en este caso compré una y no la utilicé toda en mi labio de abajo de hecho el labio de abajo casi ni le puse nada fue más que nada al labio de arriba a los lados porque los lados los tenía como que muy flaquitos una jeringa el costo fue de 650 dólares ahora los precios varían desde 400 creo que 500 o no sé dependiendo el área dependiendo el lugar que vayas y todo eso yo ya más o menos había hecho hecho mi research acerca de eso y bueno eso es eso ¿duele? no duele de hecho la jeringa viene como que mezclada el producto viene mezclado con anestesia y a la hora que te ponen el pinchazo como que automáticamente se ¿cómo se dice? automáticamente se duerme esa área entonces no duele creo que duele más bueno entre las axilas y los labios creo que los labios duelen un poquito más pero es muy mínimo es muy mínimo el dolor muy leve y bueno eso ¿no? esto dura de 6 a 9 meses así que bueno dependiendo tu cuerpo que tan rápido lo absorba o etc pues este dura de 6 a 9 meses en caso de que no te llegue a gustar por ejemplo si te lo haces y no te gusta como les digo existe una otra una inyección con no sé qué será que lo disuelve y ya pues acabó el problema si es que no te gusta no te gusta como te ves te arrepientes lo que sea y lo haces yo en lo personal no me arrepiento ahorita si los tengo un poquito más hinchados de lo que se van a ver porque apenas me lo hice ayer pero esto el hinchazón va bajando va bajando y este creo que como en una semana o algo ya voy a poder ver como que el resultado final si es que me gustan así o tal vez quiera terminarme la jeringa porque no me la terminé y ellos guardan lo que te resta de tu jeringuita te lo guardan por un mes por si tú quieres volver y ponerte lo que te sobró de tu jeringa a mi me quedó un tantito así creo que un poquito así me quedó no me quedó mucho pero tampoco la utilizo así que voy a ver después de una semana a ver qué ahorita me puse lipstick porque tengo el labio como que muy morado de este lado porque yo si a mi me hacen así ya morete seguro entonces bueno porque tengo el labio así como que moradito no me lo me tuve que pintar el labio no aquí tengo un grano uy me duele me han salido granos últimamente también que horror pero bueno ahí está eso para las que se preguntaban y para las lindas que decían que no queda maquillaje y todo esto ay que de hecho déjenles cuento cosas raras de la vida el otro día les grabé un video ahora esto me lo hice yo ayer pero el que día fue el domingo no el domingo no el domingo si el domingo ok si el domingo les grabé yo un video de como tener labios gruesos sin con maquillaje entonces este algo irónico no eso fue antes de este video pero que bueno que lo hice antes porque si no no les hubiera podido hacer el video porque ya hubiera tenido esto así que perfecto que bueno que se los grabé antes para las personas que no obviamente quieran obtener labios más grandes y más gruesos sin recurrir a inyecciones y esas cosas les hice un video así para que para que sepan también este me da gusto que lo grabé antes antes de hacerme esto porque si no hubiera sido irónico grabarlo ya teniendo los labios hechos pero bueno eso es una cosa y pues que más les puedo decir agradezco el apoyo de las personas que aceptan los cambios de las personas sin importar nada que entienden que no tiene nada de malo en hacer cirugías o cambios en el cuerpo o lo que sea si hace feliz a la persona no sé yo no sé por qué la gente es tan juzga tanto yo no sé por qué la gente se cierra tanto a temas así yo en la personal ni fu ni fa si la vecina se hace 20 cirugías o si no se ha hecho ninguna no molesta lo más mínimo pero bueno todos pensamos diferente y bueno ahí está eso cuando vuelva a ir si es que vuelvo a ir por lo que resta de mi jeringa les voy a bloguear eso para que ustedes más o menos tengan una idea y sé que hay muchas personas que de pronto tienen curiosidad y quisieran saber un poquito más acerca del tema yo con mucho gusto se los comparto a mí no me importa ser abierta con ustedes ya saben que si me van a decir lo que me van a decir tenga o no tenga los labios hechos tenga o no tenga cirugías me van a criticar así que pues ahí está eso ¿no? y bueno ahora está ya nadando y Rubén está ahí hola ¿qué estábamos hoy? ¿qué estábamos ¿qué estábamos? ¿estamos cagando? no, ¿qué estábamos mis amores buenas noches hi Ori beautiful princess mami We're gonna watch... Mami, Daddy, Mami, Mami, where's Aubrey's tickets? No, Aubrey took her iPad. Oh, Aubrey's upstairs. She's ready to go, Mimi's, okay? Ah, vamos a ver... Jua, 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 jua. Vamos a ver... The Housewives... Oh. Vamos a ver... The Housewives of Orange County. Este... Voy a apagar esto. Come on, girls. Este... Hoy fue un día muy productivo para mí. Demasiado productivo. Hice muchas cosas. Ahorita estoy lavando. Ahorita estoy lavando ropa. Voy a terminar de lavar. Voy a doblar. Voy a editar. Dejar mis videos listos para cuando no es aquí. Este... No sé. El día de hoy me siento súper feliz. No sé por qué. Como que estoy contenta. Contenta por muchas cosas. Este... Mis amores. Bueno. El día de hoy voy a terminar el vlog aquí. Este... Espero que este vlog les haya gustado. A pesar de que en mis redes sociales había... Un mar de comentarios buenos y malos de todo. Este... Espero que el vlog les haya gustado. Espero que la información que les di... La mucha o poquita... Eh... Respecto a lo de los labios les haya servido. A las personas que estén interesadas en ese tema. Y a los que no. Bueno. Para que chismearan un ratito con nosotros. No. Ah... Qué más les puedo decir. Eso es todo por el día de hoy. Ay... Qué oscura me veo. Esta luz de aquí no ayuda. Eh... Eso es todo por el día de hoy. Yo les mando muchos, muchos, muchos besitos. Los quiero mucho. Y nos vemos en el vlog del día de mañana. Les mando un beso. Bye.